Hija mía, espero que comprendas, pues siento que tú dudas de este amor de padre. Ay, hija mía, si a veces no te escucho, te pido por favor, comprende, comprende mi cansancio, ya que estoy tan distraído que a este corazón no le oigo sus latidos. Ay, hija mía, qué duro es vivir así. Yo no sé mi sol del cielo, si sufro porque te quiero o porque no conquisté a tu ser hija amorosa con tu fragancia de rosa, con tu paz angelical. Por eso yo te suplico, comprende mi cansancio cuando responda, cuando responda yo mal. Y si ves que no te contesto, tú insiste, vuelve a llamar. Quiero escuchar sin cansancio tu voz de timbre educado, para nutrir este estado que estoy tan desesperado a punto de concluir. Hija mía, perdóname y ya no dudes de mí, pues tú eres el motivo que tengo, que tengo para vivir.